Esto es La Palabra en Vos, les habla el Padre Marcelo Cristiani de la Institución de Armanutá y hoy meditamos en el Evangelio según San Mateo del capítulo 8 de los versículos 5 al 11. Al entrar Jesús en Cafarnaún, se le acercó un centurión rogándole, Señor, mi sirviente está en casa enfermo de parálisis y sufre terriblemente. Jesús le dijo, yo mismo iré a curarlo. Pero el centurión respondió, Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Basta que digas una palabra y mi sirviente se sanará. Porque cuando yo, que no soy más que un oficial subalterno, digo a uno de los soldados que están a mis órdenes, ve, él va, y al otro, ven, él viene. Y cuando digo a mi sirviente, tienes que hacer esto, él lo hace. Al oírlo, Jesús quedó admirado y dijo a los que lo seguían, Les aseguro que no ha encontrado a nadie en Israel que tenga tanta fe. Por eso les digo que muchos vendrán de Oriente y de Occidente y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. En este tiempo de Adviento que acabamos de comenzar y que nos genera tanta esperanza, queremos destacar de este Evangelio dos elementos. Por un lado, la fuerza transformadora de la gracia que es Jesús mismo que en este Adviento viene y que naturalmente culminará a su venida en la Navidad. Fuerza transformadora de la propia vida y también de la historia. Y queremos también señalar la fortaleza y humildad de la fe, que parecería ser aquello que destraba el potencial de la gracia, ese acto de fe personal por el cual ese potencial de Dios se despliega en el mundo y transforma la propia realidad del alma y también la realidad que nos rodea. Decía Madre Teresa que el Señor podrá hacer grandes cosas en la medida que confíes más en su poder que en tu debilidad. Sin duda en este Evangelio vemos trabajar a la gracia en este centurión y vemos trabajar su fe en esa unión inseparable de ida y de vuelta. Centurión que, como también nos adelanta el Evangelio de Lucas, es un individuo que se ha abierto al misterio y que naturalmente por esa apertura al misterio ha roto un montón de esquemas. Lucas es un romano que ama al pueblo judío. Es un romano, dice Lucas, que les ha construido una sinagoga. Son unos ancianos que vienen a decirle a Jesús y dan testimonio de eso. Este romano también, que tiene una posición preeminente, que ama a su criado, a su sirviente y sale a la búsqueda del auxilio. Ciertamente que la gracia ha transformado a este individuo. Ha salido de sí, lo ha renovado, lo ha dado vuelta, es capaz de romper sus esquemas. Tremendo misterio y gracia del Adviento. Pero sin duda que está unida a ese don de la fe que también vemos realizar a este romano cuando se acerca a Jesús y le dice si puede curar a su criado. Y es tal, y es tal, la fe humilde de este centurión que Jesús se ve admirado y prácticamente no hay otro pasaje, quizá el de la cirofenicia, en que Jesús se admira de la fe de un individuo. Hasta Dios se sorprende. La fe, cada uno de nosotros, en la medida que nos entregamos confiados, podemos sorprender y admirar al Señor. Y allí mismo el Señor lo toma como ícono y dice no ha encontrado fe como en este individuo y vendrán de Oriente y Occidente a sentarse a la mesa de Abraham. Le queremos pedir hoy al Señor en este tiempo de Adviento que siga regalando su gracia transformadora de nuestras vidas. Y también le queremos pedir que nos regale y nos disponga al don de la fe, a esa confianza en el Padre que cree que Él puede hacer lo imposible, aquello que nosotros no podemos hacer. Y este centurión le dice, incluso en ese acto de fe, que no es necesario que vaya a su casa, sino que con una sola palabra bastará para sanar a su criado. Le queremos pedir al Señor ese don de la fe. Y si lo queremos pedir en este tiempo particular, invocando a Santísima Virgen María. Aquella que tampoco se sintió digna de que el Señor entrara en su casa. Pero creyó que si el Señor la elegía, evidentemente veía más que ella y le dijo, sí, hágase, entra en mi casa y será precisamente el vientre que lo dé a luz. Que sea ella entonces la que nos conceda recibir y disponernos a la gracia y ese don de la fe capaz de habilitarlo a nuestras vidas y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre nosotros y permanezca para siempre. Amén. Jesús puso que deseamos un sueño y sagia de mi corazón Vence mi pena y dolor Él es la fuerza de mi vida El gozo y el sol de mis ojos y el fuego de la pasión No aparto a Jesús de mi corazón y de mi vista Él es la